¿Qué es el cuerpo geométrico? Buenos días, voy a hablar hoy de los cuerpos geométricos y de cómo hallar sus volúmenes. El primer cuerpo geométrico del que voy a hablar es el prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico también llamado poliedro que como vemos tiene tres dimensiones. Por lo tanto, tiene volumen. El prisma está formado por una base que es un polígono. Si estamos hablando de prismas regulares el polígono que tiene de base también tiene que ser un polígono regular. En este caso he puesto un rectángulo. Aquí tenemos un rectángulo de base la base superior y la inferior tienen que ser iguales y paralelas para que sea un prisma regular. Y las caras laterales pues son los rectángulos formados por los laterales de por los lados de los rectángulos de las bases. Por lo tanto, aquí tenemos la base inferior y la base superior que son iguales y las caras laterales que en este caso como es un rectángulo son cuatro caras laterales y son iguales dos a dos. Si fuera un polígono hexagonal que tuviera como base un hexágono pues tendría seis caras laterales tantas caras laterales como lados tenga el polígono que está en la base. Bien, es fácil averiguar el volumen de un prisma porque nos damos cuenta enseguida porque ya además lo hemos representado varias veces en el cuaderno de cuál sería el volumen de un cubo y en este caso se aplica también a un prisma que tenemos hay que hallar los cuadraditos que habría es decir, las unidades que habría en el área de la base y luego se habría que ver cuántas unidades, cuántos cuadraditos de altura porque eso nos iba a decir cuántas veces hay que repetir la superficie de la base En resumen para averiguar el volumen de un prisma es igual a la superficie de la base por la altura Esto es la altura Estas líneas en los cuerpos geométricos se llaman aristas son líneas rectas que unen dos puntos que se llaman vértices y estas son caras superficies por lo tanto el volumen será igual la superficie de la base que es lado por lado por la altura que sería Si fuera un prisma triangular sería la superficie de la base que sería el triángulo tendría que averiguar cuál es Vamos a verlo en un triángulo Lo voy a dibujar a mano alzada No tenéis que estarnos entreteniendo con la regla El volumen de este prisma triangular será igual a la superficie de la base por altura Eso es así para todos los prismas ¿Cuál es la superficie de esta base? La superficie de la base como es un triángulo es este lado al cual al cual entendiendo el triángulo en sí en la base por la altura es decir por esta por este lado Entonces para hallar el volumen de un prisma triangular tenemos que fijarnos en el propio triángulo que forma la base hallamos la superficie recordamos que es la superficie de la base que en este caso es un triángulo es la superficie del triángulo es base por altura partido por 2 y a todo ello y a todo ello multiplicarlo por la altura del prisma en esta altura en la altura del triángulo y esta altura en la altura del prisma para la superficie para la superficie del prisma triangular tenemos que tener en cuenta que la base es un triángulo y por lo tanto a la hora de hacer la fórmula tenemos que fijarnos lo que llamamos base por altura es la distancia desde este vértice hasta este lateral es considerando es un triángulo por lo tanto cuando aquí hablamos de altura se refiere a la altura del triángulo y cuando aquí hablamos de altura nos referimos a la altura del prisma si estamos hablando de un prisma pentagonal pues recordamos que era la superficie la superficie de la base multiplicado por la altura ¿cuál era la superficie de un pentágono? había que hacer el lado por la apotema partido por dos y multiplicado por el número de lados esto es en un prisma pentagonal que siempre es superficie de la base por la altura del prisma para recordar como se halla la superficie de un pentágono de un triángulo de un hexágono de un rectángulo podemos repasar el vídeo que hablaba de los de los de las superficies de los cuerpos geométricos de los cuerpos geométricos planos las superficies bien siempre el volumen del prisma es bastante sencillo superficie de la base por la altura y en cada caso habrá que ver la figura que sea la base pues lo aplicamos luego lo multiplicamos por la altura a la hora de calcular las de relacionar los volúmenes que se expresan en metros cúbicos porque son son es una unidad con tres dimensiones y los litros que también expresan volúmenes debemos recordar que un decímetro cúbico equivale y es lo mismo a un litro por lo tanto en los problemas en los que hablemos de depósitos piscinas etcétera y nos den dimensiones de los lados y de la profundidad etcétera y nos pregunten los litros debemos tener en cuenta debemos tener en cuenta esto siempre que un decímetro cúbico es un litro por lo tanto un metro cúbico son mil litros bien el siguiente cuerpo geométrico que vamos a ver es la pirámide en la pirámide es un cuerpo geométrico un poliedro cuya base es un un polígono si hablamos de polígono regulares de pirámides regulares y de pirámides rectas tenemos que la base es un polígono regular y que los laterales son triángulos iguales en el caso de que sea una pirámide recta para que sea recta tiene que tener los triángulos de los laterales tienen que ser iguales como en este caso que tiene es una pirámide cuyo cuya base es un cuadrado y entonces tenemos aquí esta es la base la altura sería desde el vértice que es donde se encuentran todos los triángulos que parten de la base este es el vértice entonces la altura sería desde el vértice la distancia que hay en perpendicular hasta la base esta es la altura la altura la altura de la pirámide no es esta distancia es la línea más corta por lo tanto es la perpendicular hasta el plano que forma la base bien entonces el volumen de una pirámide es superficie de la base por la altura que ya hemos visto cual es partido por 3 ¿por qué partido por 3? pues porque se puede ver experimentalmente que si yo imagino un prisma que contiene a esta pirámide y le hago los cortes y luego los uno puedo ver que en el prisma este caben 3 pirámides por eso la superficie es partido por 3 eso o bien lo compruebas o te lo crees porque ya ha habido gente que lo ha hecho y entonces por lo tanto resumiendo que el volumen de la pirámide será la superficie de la base por la altura no esta altura sino esta altura partido por 3 en el caso de que sea una pirámide triangular pues la superficie la base es un triángulo por lo tanto habría que aplicar para hallar la superficie de la base la fórmula del triángulo ¿qué es un pentágono? pues lo mismo en resumen el prisma y la pirámide la única diferencia es que el volumen de la pirámide sería lo mismo pero partido por 3 el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente cuerpo geométrico que vamos a ver es el cilindro el cilindro ya es un cuerpo geométrico redondo y por lo tanto la sería el equivalente al prisma pero que tiene como base dos círculos paralelos y entonces pues sería para todo sería lo mismo esta es una base esta es la base y esta es la altura por lo tanto tenemos que ahora el volumen sería igual a la superficie de la base por la altura en este caso como la base es un círculo recordamos que sería la superficie del círculo es pi el número pi por el radio al cuadrado y ahora habría que multiplicarlo por la altura la altura del cilindro esta es la altura entonces es superficie de esta base por la altura fácil es el equivalente al prisma en la siguiente el siguiente cuerpo geométrico sería el cono que es el equivalente a la pirámide tiene como base un círculo y tiene un vértice donde donde confluye la superficie lateral en este caso en un punto que está en el medio del centro del centro del círculo y esto sería la altura que es la distancia desde el vértice a la base que sería la línea que va como va en perpendicular al plano de al círculo de la base pues sería desde la distancia desde el vértice hasta el centro del círculo como podríais sospechar el volumen del cono es la superficie de la base por la altura efectivamente partido por 3 igual que la pirámide por eso es fácil acordarse luego hallar el volumen de estos cuerpos geométricos es sencillo porque estos son los cuerpos geométricos sencillos se complicaría mucho más si ya nos fijamos en cuerpos geométricos irregulares o bien otro tipo de cuerpos geométricos más complejos de momento nos quedamos con estos cuatro cuerpos geométricos y vemos que es sencillo porque es área de la base por la altura por la altura partido por 3 en el caso de la pirámide y el cono todos sabemos hemos visto en alguna ocasión como se construyen prismas y vemos que nos que podemos por así decirlo desdoblar desdoblar sus superficies y entonces al desdoblar este prisma nos encontramos con que esto es una cosa así ¿verdad? esto sería lo que se llama el desarrollo de este prisma que es coger sus caras laterales y las bases y por así decir desdoblarlo si yo quisiera hallar la superficie del prisma pues lo único que tengo que hacer es hallar la superficie de cada cara en un prisma son 6 caras en un prisma rectangular me refiero claro si fuera un prisma triangular las caras son 5 bien y si yo quisiera hallar repito en la superficie de las caras del prisma pues sería hallar las superficies de cada una de ellas y sumarlas ¿para qué me sirve? pues por ejemplo puede ser para averiguar cuál es la superficie de papel que necesito para construir un prisma determinado o si quiero pintar un prisma para saber cuál es la superficie que voy a pintar en total para la pirámide pues nos encontramos con una cosa parecida para hallar la superficie de la pirámide tenemos por un lado los triángulos tengo estos cuatro triángulos que en teoría son iguales aunque en el dibujo no me haya salido tan tan perfecto pero son cuatro triángulos iguales y esto la base que era un cuadrado por lo tanto para hallar la superficie sería hallar la superficie de uno de los triángulos y multiplicarlo por el número de triángulos y sumarle la superficie de la base para hallar ya sabemos que para hallar la superficie de este triángulo teníamos que hallar esta altura ¿de acuerdo? base por altura partido por dos multiplicado por el número de triángulos y sumándole la superficie del cuadrado eso sería para hallar la superficie de las caras de los de estos cuerpos geométricos lo mismo puede ocurrir ahí en este caso sería la superficie de este ya sabemos que esto es así sería la superficie de este círculo la superficie de este círculo ¿cuánto mide esto? pues la longitud de esta circunferencia y en un cono pues es así ¿de acuerdo? bien pues esto es un resumen de los cuerpos de los volúmenes de los cuerpos geométricos evidentemente para resolverlos hay que recordar y repasar cómo se hallan las superficies de los polígonos y de los por x desde Compass